Bienvenidos al sistema SPIRA Conoce el primer sistema de capitalización en red El primer sistema en internet para estructurar redes que permitirán tu pronta capitalización a través del genuino, original y poderosamente creativo sistema que hemos denominado SPIRA Ten por seguro que nunca habrás visto nada igual ¿Qué te ofrece el sistema SPIRA? Sistema legalizado por la compra de servicios de publicidad digital Sistema legalizado para inversiones Forex por internet Sistema completamente automatizado Matriz híbrida inversa, única en el mundo 100% sustentable en el tiempo, minuciosamente comprobado Rentabilidad atractiva garantizada del 566% en 5 semanas Si utilizará el procesador de pagos Neteller únicamente Tarjeta de débito internacional personalizada totalmente gratis Garantía de crecimiento sustentable por la matriz inversa Seguro antifraude avalado por la firma de un contrato El sistema SPIRA te ofrece todo esto a cambio de tu compromiso en cumplir el plan de éxito El cual te dará acceso al sistema de dos maneras diferentes según tus habilidades y posibilidades Así podrás ingresar al plan de éxito por la opción A o por la opción B Aclaración El sistema SPIRA está basado en la inversión Y ya que el monto de 1050 euros no está al alcance de todos los bolsillos Por eso hemos creado la opción A por tiempo limitado Plan de éxito opción A Para acceder al sistema debes traer a 10 invitados Y estarás calificado para cobrar 5950 euros cada 5 semanas Si no tienes tus 10 referidos Entrarás en el Turbo Y cobrarás según una tabla que mostraremos más adelante El Turbo es una parte crucial del sistema y será explicado en breve ¿En qué consiste el plan de éxito? Opción A El único requisito es que traigas a tus 10 invitados y que estos se activen Hacer comprender a cada uno de ellos que tienen que hacer lo mismo con sus 10 invitados Y con esto invertir 50 euros Opción B Se trata de invertir 1050 euros con total garantía y a riesgo cero Con un rendimiento del 566% en 5 semanas Y todo esto sin traer ningún referido Fíjate si estamos seguros de nuestro sistema Que ofrecemos una garantía del 200% de la opción A De la cuota de acceso de 50 euros Si después de un ciclo completo no te sientes completamente satisfecho Aquí podemos ver el esquema de la matriz híbrida inversa El primer ciclo en la primera semana se hace con 10 personas El segundo ciclo en la segunda semana se hace con 8 personas El tercer ciclo en la tercera semana se hace con 5 personas El cuarto ciclo en la cuarta semana se hace con 3 personas Y el quinto ciclo en la quinta semana se hace solo con 2 personas ¿Qué propone y hace diferente a Spira? Crea una matriz híbrida inversa Esto está llamado a ser una revolución Porque es lo que le dará sustentabilidad ¿Y cómo se logra eso? Uniendo lo mejor de dos sistemas en uno solo Y ahora llegamos a una parte crucial de este sistema Que es el Turbo Te aconsejamos que a partir de aquí Mires esta parte las veces que sea necesario Para que logres entender cómo funciona El sistema hace corte cada semana el día viernes Y busca a todos los miembros que no han calificado para el plan de éxito Los que no tienen sus 10 referidos Con todos ellos El Turbo formará grupos de 10 Y los ingresará al sistema Ejemplo Si encuentra 14 miembros no calificados Formará un grupo de 10 Y los 4 restantes quedarán para la próxima semana Al próximo corte la semana siguiente El Turbo hará lo mismo Y así cada semana Una vez formado un grupo de 10 Ingresan al sistema Cobrando cada uno Según la cantidad de referidos que tengan En el momento de entrar al Turbo Y aquí tenemos la tabla De lo que cobrará cada uno Según los referidos que tenga El que tiene 0 invitados Cobrará 590 euros Por única vez El que tiene 1 invitado Cobrará 800 euros Por única vez En estos dos casos Una vez que se cobra esta cantidad Queda finalizado el contrato con la empresa Y deberán ingresar manualmente De nuevo Pagando los 50 euros Pero a partir Del que tiene 2 invitados Pasa lo siguiente El que tiene 2 invitados Cobra 1100 euros En 5 semanas Pero el sistema Reinvierte automáticamente 1050 euros Y en ese entonces Recibe una ganancia neta de 50 Pero a partir de aquí Como ya Entró Este miembro Con 1050 euros Está calificado En la opción B Como inversionista Y a partir de allí Cobrarán 5 semanas 5950 euros Debiendo Reingresar al sistema Manualmente Pagando 1050 euros De esa manera Cada 5 semanas Tendrá una rentabilidad De 4900 euros Y a partir de allí Aquí está la tabla De lo que cobrará Cada uno Según los invitados Que tengan En todos estos casos El sistema Reinvierte Los 1050 euros Para calificarlos Como inversionistas Volvemos a repetir Los que tengan 0 Y 1 Referidos Deberán Reingresar manualmente Al sistema Pagando la membresía De 50 euros Luego de cobrar Lo que les corresponde No hay reinversión Automática Como en el caso De los que tienen De 2 a 9 referidos Y cabe aquí Una aclaración El que tiene Un referido Al reingresar De nuevo Al sistema Pierde ese referido Y comienza Con 0 referidos En ese momento Ahora vamos a ver Las estrategias Que podemos seguir Para sacarle El mayor provecho A este sistema Opción 1 Ingresa Ingresa al sistema Con 50 euros Sin referir A nadie Y espera A que te absorba El turbo Y cobres Los 590 euros Reingresa De nuevo Con 50 euros Y espera Cobrar de nuevo Los 590 Ahora tendrás 1130 euros En tu cuenta Neteller Ahora Reingresa Al sistema Pero como inversionista Pagando Los 1050 De esta manera Estarás calificado En la opción B Y cobrarás 5950 euros A las 5 semanas Pero deberás Reingresar Manualmente Al sistema Pagando de nuevo 1050 euros Cada 5 semanas En este caso Tu rentabilidad Será De 4950 euros En 5 semanas Opción 2 Ingresa al sistema Con 50 euros Y refiere A dos personas Espera Entrar al turbo Y ya estás Calificado Como inversionista Con una rentabilidad De 4900 euros Cada 5 semanas Opción 3 Ingresa al sistema Con 50 euros Sin referir A nadie Y espera A que te absorba El turbo Y cobre Los 590 euros Ahora tienes El dinero suficiente Para financiar Hasta 10 personas En el sistema Contacta a personas Y diles algo como esto Hola Te hago una oferta Te daré 50 euros Para que ingreses A un negocio En el que ganarás Mucho dinero Luego Cuando recibas Suficientes ganancias Del negocio Me lo devuelves Si no ganas Cosa que no pasará No tendrás Que devolverme nada Lo único Que te pido Es que veas Este video Para ver De que se trata Y aprendas Como funciona Y aquí le pones El link De este video Que estás viendo Ahora Después de ver El video Contáctame Y dime Si aceptas Mi oferta Tienes dos opciones Aquí Opción D Financia a dos personas Y espera al turbo Ahí Entrarse en la opción B Como inversionista Con una ganancia De 4900 euros Cada 5 semanas Opción E Financia a 10 personas Y califica Para la opción A Con una ganancia De 5950 euros Cada 5 semanas A cada persona Que acepte Tu oferta Le dirás Que abra una cuenta En Neteller Y te pase El email De su cuenta Cuando tengas A las dos O diez personas Según la opción Que elijas Que tenga su cuenta En Neteller Recién ahora Tú reingresarás Al sistema Pagando los 50 euros E inmediatamente Le transferirás A cada uno 50 euros Y les enviarás Tu link De Spira Para que se registren Y paguen su membresía Todo este proceso Lo deberás hacer Al principio de la semana Lo más lejos Del día viernes En que el sistema Hace el corte Y se activa el turbo Es aconsejable Que le avises De antemano A cada uno El día que le enviarás El link Para registrarse Y les dirás Que es sumamente importante Que se registren Ni pague la membresía Ese mismo día No debe haber retrasos Ya que si te agarra El turbo Antes que se registren Los dos O los diez El sistema Te pagará Lo que te corresponda Según la tabla Y no calificarás Para la opción Que hayas elegido Si elegiste La opción D Una vez que logres Ingresar A tus dos referidos Antes que se active El turbo Ya estás calificado En la opción De la opción Y recibirás 5950 euros Cada cinco semanas Debiendo reinvertir Manualmente 1050 Obteniendo una ganancia De 4900 euros Cada cinco semanas Si elegiste La opción E Una vez que logres Ingresar A los diez referidos Antes de que se active El turbo Recibirás 7000 euros De los cuales El sistema Reinvierte Automáticamente 7050 Quedándote Una ganancia De 5950 euros Esto sucederá Automáticamente Cada cinco semanas A partir de ahora Ya no debes Hacer Nada más Solo cobrar 4900 euros O 5900 Cada cinco semanas A partir A partir A partir A partir A partir Gracias.